Las oficinas de la sede del Parlamento Europeo han sido allanadas en las últimas horas y tiene que ver justamente con el caso de este espía que era asistente de un eurodiputado. Estamos hablando del eurodiputado alemán Maximilian Krah, de la ultraderecha alternativa para Alemania. Y bueno, sus oficinas fueron registradas en el día de hoy en esta operación lanzada por la Fiscalía Federal Alemana en el marco de lo que es la investigación por el presunto espionaje para China que llevó al arresto hace dos semanas de uno de los asistentes de Krah, este eurodiputado que no ha sido acusado y que las autoridades se consideran como testigo.